¡Hey! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy J. Palacios y estamos en Superhot. Y madre mía, esto es muy raro. Nomás empezar salía un texto así en plan como que si te estuviesen hackeando. Luego un chat en el que hablas con un tío, el que te dice que te va a pasar como el exe para ejecutar el juego. Tengo un crack, una rayada que no veas. Y como veis aquí tenemos para entrar. Superhot.exe, redmi, redplay, selkuit, madre mía. Bueno, vamos a darle a Superhot y a ver qué pasa. Sé que es un shooter el juego este, pero bueno. He visto un poquito del vídeo de Ross. Bueno. Move with the mouse. ¡Hostia! ¡He tirada! ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, vale. ¡Sco! Como que cuando te mueves Ellos Ahí va Ahí va ¡Hot! Como veis otra vez se ha puesto mi... se ha puesto, se ha abierto la puerta de atrás Un segundito voy a cerrarla Vale, ya estoy aquí. Left click to pick weapons Tengo ahora aquí el arma Ah ¡Uf! ¡No! ¡Ah! O sea, es complicado, ¿eh? Es complicado Parece fácil, pero no lo es Ahí se ha quedado ¿Eh? Ahí está Pues nada ¡Eh! No, 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 no No es tan fácil como parece, gente Ahí está Tengo que decir una cosa La optimización no es lo mejor del juego Pero bueno Muy bien Pasamos al siguiente nivel ¡Uah! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hueslao! ¡Joén! ¡Joder! ¿Vienen pa' mí? ¡Uf! ¡Pero es que no es nada, pero es que... ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! 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 Venga Ahí está Uah Uah, perdón, no he hablado, es que Está concentradísimo Right click, a ver un momentito Eh Joder, vale, me he salido Perdón, un momento, voy a Bajarle un poco Fast, preset, fast Hive Y low, voy a ponerlo en low A ver si va algo mejor Porque al nivel de fotogramas va fatal Y eso que tengo una 970, ¿sabes? Throw your gun Hostia Aún así va igual Y se ve igual, ah, que no Ahí está Pam Lo menos Bien No Hostia Vale, vale, vale Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo Ahí va Uh ¿Qué dice? Madre mía, es que es complicado, eh Ah, es que no lo había matado Hostia Hay que tener muy presente Hay que tener muy presente la Velocidad de bala No vamos Creo que tenemos las balas contadas Vale 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 Out of, vamos A punto A punto, a punto, a punto, a punto Juele Pam 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 He gastado muchas balas en este Mide para mí Tengo que jugar Tengo que jugar Bien Madre mía, chavales Es que tengo Las balas Muy contadas Ala, ala, ala Gazo Venga Que me lo paso No Ah Está a punto Vale Bien Bien Voy a irme a por este antes No Uff Joder Es que había otra, ¿no? Vale Voy a pillarme esta Que seguramente tenga Vale Vale Perdón, si no, pero es que Necesito concentración Pilla Vale, vale, vale Que es una especie de repetición Muy bien Pues vamos a seguir, ¿no? A ver Come with us ¿Qué le echéis? Left lead towards two enemies Pan Hay que esperar a que recargue Supongo que deberán de venir más Aquí Hostia Este si es importante Cargarse de un tiro Vale, vale Han pillado Este tiene arma Ahí está Uno menos Voy a apuntar a un sitio Donde haya Mucha superficie No Es complicado el juego, ¿eh? Voy a apuntar a un poco más para acá ¿Dónde tengo la arma? No No Voy a apuntar a un poco más para acá Vídeo No Voy a apuntar a un poco más para acá Galen Camino Y Es Vale, joder Perdón, es que no haya hablado Pero es que digo, me lo tengo que pasar ya Vale Acceso desautorizado ¿Qué leches? Uh, he oído la cama Estoy dando pinta el juego por ahora, ¿no? Incoming mensaje, presente tu reply Dicen que lo están traduciendo a español Pero que todavía no está Así que por ahora nos tenemos que aguantar en inglés Está chulo, ¿no? Esto de que para tu respondente tengas que escribir Eso yo no lo he escrito, obviamente Pero Digamos que Teclea si ya se escribe automáticamente A ver qué tiempo llevamos Alrededor De unos 15 minutos Así que, bueno, creo que lo voy a dejar Por aquí Vamos a ir por partes Ya que veo que Esto va cada uno por Por misiones o partes Ya hemos pasado a primera Así que Bueno, gente Si queréis que siga subiendo esto Simplemente tenéis que darle like Suscribiros si no lo estáis Seguidme en las redes sociales Que las tenéis en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Bueno, gente Antes de nada Os quería recordar Que tenéis en la descripción Dos links Para Instant Gaming Y G2A Son dos lugares Donde yo compro mis juegos más baratos Si no está el juego que queráis En G2A Estará en Instant Gaming Y viceversa Y bueno Ahí los tenéis bastante más baratos Que si los compréis Desde la página oficial Ya pueda ser Steam Origin Play O simplemente cualquier cosa de consola Y también recordaros Que si tenéis un canal de YouTube Y queréis sacar un dinerillo Os podéis unir a mi partner La tenéis en la descripción Y si queréis más información Contactadme En el correo que tenéis de mi canal Chao, chao